Venga Alice, vamos que llegamos tarde Vamos a la heladería que nos ha comprado mamá A vender helados para nuestros amiguitos Vale Naya, arranca Ya hemos llegado a la heladería, yo me quedo atendiendo dentro Y tú, te vas con el carrito a dar una vuelta, ¿vale? Vale Naya Helados, helados Hola Cuca, ¿quieres un helado? ¡Hala! ¡Qué guay Alice! ¡Me encantan los helados! Sí, sí que quiero uno, voy a ver cuáles tienes Quiero un cono de chocolate Alice Toma Cuca, tu cono ¡Hala! ¡Qué buena pinta! ¡Gracias Alice! ¡Mmm! ¡Qué rico está! Toma diez Alice Gracias Gala, ¿estás preparada? Sí Eric, pues vamos a comprar unos helados a la heladería de las hermanitas traviesas Vale Venga, arranco ya Hola chicos, que bien que hayáis venido Mirad cuántos heladitos tengo Yo quiero un cono de fresa Naya Y yo quiero un polo de sandía Mmm, qué rico está, muchas gracias Naya Podemos sentarnos aquí a comerlo Claro que sí chicos Yo me cojo un helado y salgo con vosotros Porque esto es muy aburrido, no viene nadie Mmm, qué rico está El mío sí que está rico Me encanta el chocolate Mi polo también está bueno Y a mí me encanta la fresa Qué bien chicos, me encanta que estemos todos juntos Sí, es verdad A mí también me gusta Y qué bien que no esté Olivia Bueno Peques Bueno Peques, pues esto ha sido todo Nos gustaría que nos contarais en los comentarios Cuál es vuestro helado favorito El mío es el de chocolate Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Tenéis que darnos un like Y si queréis ver más vídeos Suscribiros al canal Y ahora, quédaros un poquito más Que voy a saludar Muchos besitos para Meli Orrego También para Kelly Kinae Más besitos para Emma Vega Para Rocío Verón Más besitos para Hugo Domingo También para Martina Nova María Moya Valentina Godoy Cristina San Vicente Muchos besitos también para Zaira Fabiola Muñoz Keila Laura Mons Y Guadauriana Bertolini Bueno Peques, pues esto ha sido todo Os esperamos en el próximo vídeo Nos vemos Chao, chao Besitos